El agua era negra dentro de las aguas Cuando llega el puente Se ve y me encanta Quiere mirar mi niño lo que tiene el agua Con su lata cola Por su belleza Duérmete, llame Que el caballo se pone Quiere mirar mi niño lo que tiene el agua Quiere mirar mi niño lo que tiene el agua Quiere mirar mi niño lo que tiene el agua Quiere mirar mi niño lo que tiene que paraänge